Bueno, acaba de tocar traidor y yo desconfío de todos ¿Por qué? Porque cualquier otra persona Ok, vale que no me cierren la puerta en la cara Eh, no, no, acá La llave de verdad tiene que ser muy mía Milagro, tengo el martillo No me vas a atropar, viva Penny Ok, casi muero, casi muero, casi muero, casi muero No quiero morir No, mira, este server Eh, se oye Eli más atrás, se oye Eli Eh, sí es Eli Ni idea si es Bobby A menos por dicho Bot, estoy loca No, 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 no Dejate, 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 déjate Mi mune Ya para infección no me preocupo, ¿por qué? Porque yo sé ya que es la suicida Me voy a suicidar Es tan hermosa Me estoy bajando Y me acabo de ir al cerdo Pero no sé cómo es Ah, la reunión Mejor me quedo aquí un rato más Nada, no seguro ¡Alfén! ¡Ay, la tabla! ¡Tiempo! ¡No, la muerte me da ya me ingreso! Y al final logré escapar Mientras salimos Mientras salimos Mientras salimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!